Siempre hot, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueven por probar de mi veneno Y lo que quiero es mi joven que sea ajeno Hasta engarroba por mi figura, quieren conmigo Hasta divisa cuando yo llego, dice nanita Siempre hot, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante